Tan 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 tan... Pues es día 6 y como prometimos, aquí os paso, os adjunto en un enlace de Drogbox un documento, de aquel famoso documento consensuado con esos puntos que todos y todos por lo que peleamos en Granada para que lo imprimáis y lo firme el mayor número de gente posible También tenéis la foto, por si lo queréis descargar Ya cada uno que le dé a imprimir y lo firme y rellene tantas hojas como pueda a amigos, familiares, a todo el mundo Y ahí veis, todo se explica ahí, por los puntos por los que pelea esta ciudad y esta provincia de Granada entera ¿Qué más os iba a decir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se me olvida? Sí, hemos alquilado una dirección de correos Entonces esos documentos que firméis los metéis en un sobre Y en el sobre solo ponéis lo que ponéis, la dirección, el apartado de correos Nada más, no pongáis nada más Porque si no, entonces no entráis No pongáis ni dos hospitales completos, nada, ni vuestro nombre Solamente el apartado de correos Y ahí llegarán todas las firmas Para que así, cuando tengamos muchísimas En el momento oportuno Pues la podamos presentar al Parlamento de Andaluz Para que vean tantos borreos y tantos payasos Que están pidiendo y luchando por sus dos hospitales en Granada Y nada más Así que, bueno, nos vemos el 15 de enero Esta semana habrá alguna que otra sorpresilla De algunos compañeros que van a salir hablando Y nada, que os animo a que el 15 de enero estemos todos en Granada Porque yo creo que ya a la tercera va la vencida Y yo, como me han llamado tanto payaso Pues iré con esta nariz de payaso Cada uno que vaya, como quiera De borrero, de payaso, de persona normal Como quiera Yo voy a ir así De payasillo, ¿eh? Martín Martín Espero que a partir del 15 de enero Por favor Tú seas el primero Que te vayas Pero los demás también, por favor Dimisiones Asumir responsabilidades Y si no, pues nada Hace justicia La nariz mola Es que mola, ¿eh?